La actriz Carmen Villalobos quien protagonizó las últimas temporadas de Sin Seno Si Hay Paraíso dejó atrás la caracterización de su personaje Catalina Santana. Carmen Villalobos se cortó el pelo y ahora está estrenando un nuevo corte de cabello. Hay muchos fans que aún tenían la esperanza de que habría una nueva temporada del final del paraíso pero lamentablemente no será así. Esto por la caída en los ratings y al final Telemundo decidió no seguir con la serie. Buenísimas, buenísimas. Ahora ya los puedo saludar, miren, hoy me lo alicé. Estoy súper feliz con el corte, qué bueno que a la mayoría les gustó. Igual no se preocupen que ustedes saben que el pelo vuelve a crecer. Ya era hora de un cambio, es bueno siempre como renovar la imagen, como uno verse de vez en cuando diferente. Así que bueno, me alegra demasiado que les haya gustado. Yo aquí en el aeropuerto me voy de viaje con mi mami y con Sebas. Ya después van a saber para dónde. Les mando un beso, que tengan una súper semana y siempre gracias por todo el cariño. Los quiero mucho. En el 2013 Carmen Villalobos se cortó el pelo para dar vida al papel de Leonor Ballestero del Señor de los Cielos. Y aunque quería volver a cortarse el pelo no podía por su protagónico en Sin Senos, Tía y Paraíso. Cuéntanos qué te pareció el nuevo corte de Carmen Villalobos y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!